Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades ELI. Aprende y crea. Ideas preciosas de portapapel higiénico, elegante para tu baño. Precioso portapapel hecho con tela transparente. Si lo que buscas es añadir elegancia a tu baño esta es una gran idea. Puedes complementar la tela transparente con pedrería blanca. Portapapel hecho con tela blanca y encaje base. Esta combinación de colores le dará un toque diferente a tu baño. Puedes complementar el portapapel con bordados y lazos. Portapapel hecho con tela de encaje. Este tipo de tela es ideal para hacer un portapapel muy elegante y que resalte en tu baño de manera muy hermosa. Portapapel azul. Los colores oscuros también pueden aportar mucha elegancia y sin duda este portapapel con distintos tonos de azul queda espectacular y más en un baño muy blanco. Portapapel hecho a crochet con cintas. Combina la técnica del crochet con cinta de algún color que te guste y tendrás como resultado un portapapel sumamente elegante. Portapapel de tela con lazos. Para esta idea te recomendamos colores opacos y sobrios. De esta manera tu portapapel lucirá muy elegante y original. Portapapel blanco con flores hecho a crochet. Añade muchísima elegancia a tu baño con un portapapel precioso como este. Puedes hacerlo enteramente a crochet. Portapapel colgante de madera. Si deseas añadir un toque original a tu baño, te sugerimos un portapapel como este. Es práctico, útil y muy elegante. Portapapel blanco con bordados de flores. Si te gusta bordar, no dudes en aplicar ese talento para hacer un portapapel único y elegante para tu baño. Completamente a tu gusto. Portapapel hecho con cuerdas. A veces menos es más. Tal es el caso de esta preciosa idea de un portapapel hecho con cuerdas y un soporte metálico. Portapapel hecho con tiras de cuero. Tú misma podrás llevar a cabo esta idea tan original que hará que tu baño se vea precioso. Portapapel negro con cintas de pedrería. El color negro suele ser sinónimo de elegancia y con esta idea puedes ver que también aplica para hacer un portapapel. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.